Muchísimas gracias Andrea, Juan Miguel, Rodríguez, amigos televidentes, 6 de la mañana con 34 minutos. Así es, nosotros nos encontramos acá en la Ciudadela, Atahualpa, donde los moradores en el sur de Quito denuncian esta problemática que ustedes ven en pantalla. Las alcantarillas se encuentran totalmente taponadas. Esto es un problema que ya tienen varios meses, según acá nos cuenta Roberto Ríos, morador del sector, quien principalmente nos cuenta que no hay ese mantenimiento por parte de las autoridades competentes. Muy buenos días. ¿Cómo está mi amigo? Muy buenos días. A todos los televidentes, sí. Como les acabé de decir, realmente no existe un mantenimiento, por lo menos anual. Las alcantarillas están totalmente taponadas. Esto no tiene un mantenimiento ya de ser unos dos años. Ustedes verán que es ya la tierra, está ya hecho piedra ahí porque no existe mantenimiento. Esto es algo molestoso para la ciudadanía porque cuando llueve es donde se ven los inconvenientes. Definitivamente, cuando llueve esto, ¿cómo se convierte esta vía? Porque vemos que es como tipo pendiente. Si nosotros vemos con este alambre que encontramos aquí en la calle, nos damos cuenta, miren, está totalmente hecho piedra, totalmente hecho piedra. No se puede, no se evacua el agua y esto me imagino que es un problema para todos ustedes. Claro. Como digo, en temporada de lluvia, esto como indicó es una pendiente y todo baja, se hace como un río. Y asimismo, como es una vía de alto tránsito, al momento de circular, o sea, es molestoso porque la gente incluso no puede ni cruzar ni un lado a otro porque, como dice, se convierte en un río esto por lo de cómo se encuentran las alcantarillas. Y esta zona es totalmente comercial, me imagino que también el tema de la basura complica esto. Sí, sí, como pueden ver en la parte del fondo, tenemos cuatro contenedores de basura, lo que hace que cuando llueve, incluso baje la basura, se llene de tierra, de basura y, como ven, ese es el malestar que se tiene en estos momentos. Esta calle se llama Lauro Guerrero. La Lauro Guerrero. Nosotros hemos hecho un recorrido por toda la avenida y todas las alcantarillas se encuentran como estábamos viendo. Mire, no se puede, no, no pasa el agua y eso es un problema y, además, el tema de la basura. Entonces, ¿cuál es el pedido a las autoridades competentes para que hagan un tipo de mantenimiento acá? Sí, realmente es algo molestoso, muy molestoso, diría yo, porque la empresa de agua potable se hace un pago mensual de lo que es mantenimiento de alcantarilla. Lo que se les pide cordialmente es de que, por favor, hagan el trabajo que les corresponde. Por eso la ciudadanía paga lo que es el alcantarillado, para que vengan y hagan el mantenimiento por lo menos unas dos veces al año y no pase este tipo de inconvenientes. Hay vecinos que han puesto rejillas, también algo de tipo como para que no ingrese la basura grande. Exacto. Hay personas que se han tomado la molestia de las alcantarillas, ponerles unas rejillas para que no se ingrese la basura. Pero, o sea, realmente es un poco, ya digo, complicado esta situación. Y cuando llueve, me imagino que todo se va para la quebrada. Todo baja la quebrada, como digo, es una parte de pendiente y donde no puede que quede la pendiente se forman piscinas de agua, en donde cuando los vehículos pasan, pasan salpicando, o sea, las casas o las personas que pasan por el lugar. Muy bien, vecino, ahí estamos con el pedido de los moradores de acá. Este sector realmente es complicado, si nosotros otra vez hacemos eso, ahí vamos a darnos cuenta de cómo se encuentra esta situación. Bueno, es realmente, todo esto se encuentra ya hecho piedra por la falta de mantenimiento. Y mire, hasta poder cavar, realmente nos demoramos bastante tiempo, mire. Entonces, el pedido es urgente por parte de los moradores de acá para que las autoridades vengan y hagan este mantenimiento de las alcantarillas que realmente causan estos problemas, sobre todo cuando llueve. Con esta información, nosotros nuevamente pasamos con ustedes a estudios, Andrea, Juan Miguel. Esperemos que las autoridades vengan lo más pronto posible y den solución a esta problemática. Muy buenos días. Gracias.